Caja Rodante 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 tiempo, hace 6 años creo que compongo mis canciones, en el 2004 salió mi primer disco con canciones mías ¿Cuál es tu favorita? Tenés un montón, pero... Y canción que acuna es una de mis favoritas porque es junto con Sueño Dorado las dos primeras que nacieron y después hay una canción que se llama Tiempo y otra que se llama La Llave que son muy importantes para mí, me gustan mucho ¿Y cómo sería ver pintos de pequeño, de niño? ¿Era travieso? Me gustaba bastante bien Lo que pasa es que a los padres siempre hay que respetarlos mucho, hacen mucho por nosotros pero a mí me pasaba mucho de ver también que a mi mamá y mi papá pasaban mucho tiempo fuera de casa trabajando y mis hermanos también mis hermanos 8 y 11 años más grandes que yo, entonces yo quedaba solo en casa y no tenía mucho espacio para ser travesuda o portarme mal porque tenía que hacerles un poco la gamba y que llegaran y encontraban la casa en estado ¿Nadie te retaba? ¿Nadie disfrutaba esas travesuras? ¿Para qué? Tal cual, hacer travesuras también tiene que ver con que después alguien te vaya a retar un poquito ¿Tenemos algunas preguntas de la red? Bueno, vamos por ahí, a ver Está ardiendo, prendiéndose fuego porque hay muchas preguntas para vos Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, un gusto conocerte Gracias Justo hablabas de que empezaste a componer a esto de los... en el 2004, o sea, lo que hiciste con tus canciones Sí Bueno, justo acá Salomé nos pregunta te pregunta ¿Qué cosas o situaciones te inspiran para componer? En realidad, cualquier cosa que me pueda movilizar a nivel emocional, en realidad porque soy muy autorreferencial para componer entonces, cualquier situación de la vida o cualquier emoción todo lo que pase a nivel emocional y del alma y el espíritu y demás en mí, termina seguramente siendo canción porque al ser autorreferencial mis canciones son una forma de canalizar lo que pasa adentro mío Muy bien, muy bien ¿Fede? Muy bien, ¿cómo estás Abel? Bien, súper Tengo una pregunta de Adriana ¿Qué dices? Una pregunta doble A ver Dice, ¿cuál es tu sueño? ¿Y cuándo vas a venir a Neuquén? Porque se te extraña mucho Bueno, a Neuquén voy a ir el año que viene a presentar el disco Y mis sueños Yo soy una persona que sueña mucho en realidad Entonces, soñé tantas cosas y sueño tantas cosas a la vez que decidí ponerme más como proyectos y deseos más que sueños Mi sueño general o traté de cerrarlos todos en uno Mi sueño general es que la vida me conceda realmente la oportunidad de ser siempre tan feliz porque soy muy feliz, gracias a Dios y bueno, y siendo así de felices es la única forma que tengo de ser felices a quienes tengo a mi alrededor de alguna u otra manera en mi círculo más íntimo y también en este caso al público Un lindo sueño Qué lindo Qué linda tu respuesta Sí, muy bien Me gustó Tengo una pregunta más que nos hace muy linda pregunta también Eva Eva, Abel, ¿no? ¿Cuánto nombre? Sí, muy bien Son temáticos Sí, exactamente Me gustaría escuchar a Abel contarnos en qué se inspiró o en qué se basó para componer Solo Soy Una Canción Hermosa letra, por cierto Bueno, muchas gracias En realidad tiene como doble mirada Solo Soy Una Canción puede tomarse desde que uno se siente identificado con una canción o puede tomarse como si uno tuviera la oportunidad de hablar con una canción y la canción le dijera a uno qué es en realidad Muy bien No sé, ese fue el planteo Un juego, como un juego Sí Muy bien Yo tengo una pregunta para hacerte Tu disco se llama Revolución o Re-evolución Bueno, tiene los dos títulos En realidad es el juego de palabras y tiene que ver con que el disco tiene la intención de mantener lo que venía haciendo pero también seguir descubriendo más cosas dentro de mi estilo y de mi carrera como me pasa en la vida y también tiene que ver con que cuando empezás una etapa nueva me parece que todas tus cosas se revolucionan Y es lo que vos estás viviendo una revolución interna Interna que también se refleja a través de las canciones como decía antes Muy bueno Yo quiero que te quedes y cantes y que además juegues porque tenemos un desafío planteado Tenemos un desafío ¿Te gusta el fútbol? ¿Jugás al fútbol? Sí, me gusta el fútbol Racing Y Villa Mitre No es grande para la gente de Villa Mitre Bahía Blanca Que es la Contra de Olimpo de Bahía Blanca, ¿verdad? Sí Son como el River Boca Son el clásico No sé si la Contra Perfecto Muchas gracias Bien ¿Te parece que vayamos a probar este? Pero por favor Acompañamos Adelante Bueno, Eugen Voy a hacer Permiso Vengan, vengan Vengan por favor Los jugadores Vengan por favor 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 Acá está más embarrado Entonces Ah, bueno ¿Y el viento para dónde va? Es así El viento Es que no está inclinado ¿No? No, no, no Está perfectamente ¿Usted es el árbitro? Yo soy el árbitro Bienvenidos Está todo chequeado Está todo perfectamente chequeado Estás en la cancha profesional de fútbol soplado Así que bienvenidos a los jugadores De este lado Tenemos a Abel Nazareno Les cuento las reglas La pelota arranca en el medio Ustedes dos tienen que Soplar ¿Sí? La pelota se fue para allá ¿Y cómo estás ganando vos? No, no, no Ahí está la paga No, por eso El vistado no fue Vamos a comprobar Que las reglas están iguales Ahí está, está quieta Perfecto Muy bien Entonces ¿Sí? Ubicándose detrás del arco Y soplando Respectivamente De cada arco De cada uno Tienen que hacer Que obviamente la pelota Pase a lo contrario Gana el que hace dos goles Van a ver Van a ver ¿Escucharon lo que dije? Gana el que hace dos goles Esto va a ser fácil Va a durar Miren que hay acá Miren que hay acá Ojo ¿Pero en qué caso? Y bueno Por ejemplo No vale entrar con la cara No vale usar las manos Para agarrar la pelota Árbitro ¿Qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? Árbitro Señor cálmese Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Por protestar No Por protestar Sí Estamos bien Estamos bien ¿Viste? Las reglas están puestas ¿Vale utilizar la boca Como amarillo alquero por ejemplo? Muy bien No Y no vale frenar la pelota con la mano Si entra, pasa Lo lamentamos Solamente el único que Está acá es el viento Y la pelota No hay más nada que hablar ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Sí Va Se viene la salida Empuja la pelota Está en el medio Abel está haciendo la pelota Casi dentro de la pelota Se viene Empuja Abel Ojo casi gol Una salida en la pelota Con la boca Una pelota Palo ¿Fue gol? Fue gol Fue gol Fue gol Fue gol Hice dos gols Ahí me va aquí Hice dos goles A ver 1-0 ¿Cómo te sentís? Bien, bien Estoy en buen estado ¿Estás en buen estado? Bien Soplar Tiende a amarillar un poco Así que si lo hacen en sus casas Y se amarillen un poquito Bueno, bueno No se preocupen No tengan ningún elemento Y vamos a ver Impulsante cerca 1-0 Fido cambio Puedo cambiar de jugador Sí Cambio de jugador Es la técnica en realidad Ya lo voy a cambiar Bien, perfecto ¿Estamos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Perfecto Perfecto ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Empuja la boca Casi gol A ver Fíjate el fondo Empuja a ver Choco a la boca A ver Muy bien No puede ser Yo no puedo ganarle En el primer partido Entonces Hubo bastante de que lo dejé ganar Aunque el señor sopla fuerte Igual tengo que decir Tengo que decir Que le pusieron algo difícil Porque yo hago ejercicio de aire Todo el día Claro, exactamente Porque yo canto Sí, venga, venga Los invitamos Así que Estaba con un poquito Creo que me las pibes la gajanta Es así ART ART Bueno, vamos a hacer una cosa Porque tenemos mucho más Para compartir A ver Queremos que te quedes Que cantes En un ratito Y es un buen momento Si te queda aire Para que los chicos tomen aire Y nosotros nos vamos a una pausa Y enseguida regresamos Esto es Caja Rodarte Hay una revolución Despertando en el centro de mi espíritu Sin violencia ni dolor No hace falta estar despierto